muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Boris buenas noches muy buenas noches Sonia y Rebeca buenas noches muy buenas noches ¿Cómo es? Bienvenidos. Como siempre, vamos a esperar un minutito a que se incorporen, ¿verdad? Según el grupo de WhatsApp, estamos como por 18 participantes, incluyéndome, ¿verdad? Pero existen dos del área de administración y prácticamente serían 14 personas las que se deberían estar conectando. Vamos a esperar un minutito para poder comenzar con lo que es la sesión del día de hoy. Gracias. 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 Muy bien. Bien. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla de presentación? Sí. 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 Sí, lo vemos. Ok. Muy bien. Muchas gracias por estar pendientes y por informar. Muy bien, vamos a comenzar hoy con un nuevo tema en la sesión número 3, ¿verdad? Este día, pues, corresponde a ver dos funciones complementarias a las que ustedes ya conocen y están en combinación con la función sí. Estas dos funciones que vamos a ver a continuación son dos funciones muy utilizadas y son muy importantes a la hora de que nosotros, pues, necesitemos realizar algún tipo de, realizar un tipo de función que nos permita evaluar, ¿verdad? Y realizar ya sea un conteo o una suma. El objetivo de la lección de hoy es que al final ustedes sepan y conozcan, perdón, y utilicen las funciones condicionales de Excel. Son dos funciones muy sencillas, pero que también debemos de saber en qué momento las vamos a poder utilizar. Veamos la primera. La primera es, no sé si ya la conocen, ya me van a contestar por ahí, la función se llama sumar punto sí. ¿Ya la habían escuchado? ¿Ya la habían utilizado? ¿Alguien? No, yo no. No, ok, gracias. Creo que sí ya la había escuchado, pero poco la he utilizado. Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Morris? No, no, nunca la he usado. Igual, igual, no la hemos utilizado. No, igual, no la he utilizado. Ok, muy bien. Vamos a ver que la función sí dice que se usa para sumar los valores de un intervalo de un rango que cumplan los criterios que se hayan establecido. Y se pone el siguiente ejemplo. Suponiendo que en una columna que contiene números, escuche bien. Números. Solo se quieren sumar aquellos valores que sean mayores que 5. Entonces podemos usar esta fórmula, esta función que está aquí abajo. Donde dice, igual, sumar punto sí. Y le damos un rango, ¿Verdad? O un intervalo de celdas, punto y coma. Y el argumento va a ser que sea mayor que 5. ¿Sí? En este momento, la función lo que nos va a permitir es que va a evaluar en las celdas, desde B2 hasta B25, todos aquellos números que cumplan con la condición que sea mayor que 5. Si alguno cumple, la función lo que va a hacer es tomar ese valor y sumarlo. Cuando tenga el total, solo lo va a mostrar donde nosotros tengamos la función colocada en la celda que nosotros la hayamos colocado. Podemos nosotros también, la condición no solamente puede ser un número, puede ser un texto, por ejemplo, igual a lunes, un ejemplo. ¿Sí? O solo lunes. Eso lo que me va a decir es de que si tengo una columna con valores y están las lunes, martes, miércoles, por ejemplo, y yo quiero que se sumen valores que están a la par de esas celdas, esa columna, perdón. Entonces yo puedo decidir qué valores de esa columna se pueden sumar de la siguiente columna. Y eso es lo que se ve en la siguiente fórmula. Por eso el sumar sí, como ustedes lo ven acá, está en dos formas. La forma en donde los valores del rango son números y podemos evaluarlo y la forma en donde el rango de inicial es texto. Evaluamos el texto y tenemos el rango del cual vamos a tomar los valores numéricos para sumar. ¿Sí? Vamos a ver si podemos recrear esto que está acá. Nos vamos a pasar a nuestro librito de Excel. Ok. Muy bien. Yo tengo por acá, si ustedes se fijan, una tabla que dice ventas, el día de la venta, luego el producto más vendido ese día y cuánto se vendió ese día por ese producto. ¿Sí? Tengo que el lunes se vendieron 50 dólares de manzanas. Eso es el producto más vendido en ese día. Martes se vendió leche, se vendieron 45 dólares y así sucesivamente. Pero vemos que la palabra manzana se repite, por lo menos aquí en esta primera semana, tres veces. ¿Sí? Entonces, para hacer lo que nosotros dijimos anteriormente, ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero encontrar el total de ventas de la semana uno de manzanas. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar. Aquí ya tengo la fórmula. Vamos a iniciar en la celda colocando el signo igual y el nombre de nuestra función que se llama sumar.si. Abrimos paréntesis. Y ahora seleccionamos a quién. Al rango de búsqueda. En este caso va a ser los productos más vendidos. ¿Sí? Aquí estamos tomando los productos más vendidos. Ahora punto y coma. Ahora el criterio de búsqueda y selección es que yo quiero de ese rango aquellas que cumplan con el valor manzanas. Mira. Y ahora le digo el rango de celdas donde están los valores numéricos que se van a sumar. En este caso sería este de acá. ¿Sí? Vamos a cerrar el paréntesis y le vamos a dar end. Y ya tenemos 113 dólares. ¿Por qué son 113 dólares? Porque el lunes vendieron 50. El miércoles vendieron 34. Y el jueves y el sábado perdió. Perdón. Vendieron 29 dólares. Esto ajusta 113 dólares. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con respecto a esta función. La palabra manzana en la fórmula la escribió o seleccionó la celda. No. No. Solamente escribir la palabra manzanas. Aquí. Ah, ok. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Fíjense que muy buena pregunta. Probemos. Vamos a probar si nos tomaría el valor de la celda. Veamos. C2 sería, ¿Verdad? C2. Veamos. ¿Qué pasó? Sí lo tomó. Correcto. Porque aquí la celda está haciendo referencia a un valor que se repite. ¿Verdad? Ojo. Tenemos que tener mucho cuidado de que el nombre que esté aquí. ¿Verdad? Este. Este. Este igual de escrito en las otras. Porque si yo aquí le pongo manzanas con S. Ya no me funciona. ¿Sí? Aunque la venta estuvo correcta. ¿Pero qué pasó? No está. Bien escrito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. También cuando le damos espacio. Por ejemplo. Ahorita está el prompt. A la par. Y justo de la letra S. Si yo le doy un espacio. Y le doy enter. También no lo reconoce. Vean. O sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Si el parámetro que estamos buscando. En este caso manzanas. Eh. Tiene un espacio. O está mal escrito. Es posible que nuestra fórmula no nos. No nos dé el resultado. Real. Ojo. El resultado. Real. No sé si hay preguntas acá. No. Me quedé sin audio un montón. Bastante tiempo. Y se quedó conectando. Ok. Muy bien. Vamos a repetir por acá. Vamos a repetir. ¿Verdad? No sé si alguien más. Se nos quedó sin audio. Alguien más que se nos haya quedado sin audio. No. Todo bien. No. Todo bien. Voy a repetir este proceso. Eh. Sí. Por favor. Don. ¿Quién fue? Permítame. Don Mario. ¿Verdad? Sí. Sí. Lo voy a hacer ahora. Eh. Quiero ver. Vamos a cambiar este por leche. Ahora lo vamos a hacer con leche. Sí. Quiero saber. En la semana uno. ¿Cuánto fue la venta? Entonces. Vamos a abrir el signo. Eh. Vamos a iniciar la función. Perdón. Con el signo igual. Y luego. Vamos a comenzar. Poniendo. Sumar. Sí. ¿Verdad? Luego de eso. Vamos a abrir. Paréntesis. Y vamos a seleccionar el rango que vamos a evaluar. Este es el rango. Este es el primer parámetro. Que nos pide. Sumar. Sí. Luego va el criterio. Punto y coma. Va el criterio. Y en este caso el criterio va a ser. Leche. Mira. Sí. ¿Cuántas veces? Eh. Vamos a sumar las veces en que la leche fue el producto más vendido. Entre la semana uno. Vamos a dar punto y coma. Y ahora el rango. De las celdas a sumar. Sí. Cerramos paréntesis. Y luego le damos enter. Y aquí tenemos el valor de sesenta y ocho dólares. ¿Por qué? Porque el martes vendieron cuarenta y cinco. Y el domingo se vendieron veintitrés dólares. Haciendo un total. De sesenta y ocho dólares. Entonces. Lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo que hicimos con manzana. Sí. Una. Solo una pregunta. Cuando dices en la fórmula sumar punto sí. Aquí. Vemos el C cuatro. Que es donde está manzanas. Y los dos puntos. C diez. En C diez. No veo yo el rango de C diez. Sino que llega hasta C ocho. ¿Cuál es el motivo? Veamos. No. Aquí el. Este. Aquí hay un. Se tomó desde otro punto. No sé. La tabla estaba más abajo. Permítanme. Esta es la. Esta es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Solo que la tabla estaba movida. Eh. Para el ejercicio del. Del grupo anterior. Tenía otros elementos por acá. Correcto. Sí. Por eso es que. Yo veía diferente la. Sí. Pero. El que. El que hicimos acá. En esta celda. En la celda. C cuatro. Sí. Es la misma. La misma que se hizo para acá. Solo que. Como le decía. Si le damos F dos. El rango. Es de C dos. A C ocho. Es esto. Correcto. Eso está bien. Luego. El. Criterio que vamos a evaluar. Y por último. El rango de. Donde están los valores. Que se van a sumar. Ojo ahí. Muy importante. Dos. Entre de ocho. Correcto. Que es este. Así es. Muy bien. Ahora. Esta es la forma. Donde tiene tres parámetros. Ahora vamos a. Sumar. Hacer una suma. Pero. Vamos a sumar. Todos los valores. Que fueron. Superiores. A cincuenta dólares. Sí. Cómo sería. Nuestra función. Iniciamos con. Igual. Sí. Sumar. Punto. Sí. Paréntesis. Y ahora va a ser el rango. Mira. De dos. Hasta de ocho. Hasta de ocho. Y ahora. En el criterio. Que le vamos a decir. Que sea. Mayor. O igual. A cincuenta. A cincuenta. Cierro paréntesis. Y enter. ¿Será verdad eso que está ahí? Veamos. Cincuenta. Cumple. Estos dos no cumplen. Cincuenta y seis. Cumple. El sesenta. Cumple. Y estos dos últimos. No cumplen. Entonces. Sí. ¿Verdad? Veamos que tenemos. Una donde podemos evaluar. En dos rangos. ¿Verdad? Y una donde sólo evaluamos. Un rango. Y tenemos una condicional. Sí. Podemos poner. Ventas. Sub. Cincuenta. Uy. Perdón. Sub cincuenta. Y podemos hacer un ventas. Eh. Eh. Cincuenta. ¿Cómo sería esta? Para ventas inferiores. A cincuenta. ¿Cómo sería la. La. La función. Uden. Igual. Igual. Solo que le cambiamos el signo. A menor que. Sumar sí. Sumar sí. ¿Verdad? Sumar sí. El mismo rango. Solo que el criterio va a ser. Menor. 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 Cuarenta y uno. Veamos. Cuarenta y cinco. Treinta y cuatro. Veintinueve. Veintitrés. Ciento treinta y uno. Ahí está. Preguntas. Vean que esta parte de la. Del sumar punto. Sí es muy. Es muy bonito. Porque uno puede realmente. Realizar diferentes análisis. ¿Verdad? Por ejemplo. Aquí estoy analizando. Las ventas. De los productos. Más vendidos. ¿Verdad? Y cuánto. Específicamente. Que es lo más importante. Para las empresas. El saber. Cuánto es. Lo que se vendió. Más allá del producto. Más vendido. Aunque eso. Les puede servir a ellos. También. Para una estrategia. Publicitaria. ¿Verdad? Si vimos que. Lunes. Miércoles. Y sábado. Se vendieron las manzanas. Entonces. Podemos generar. A través de ese estudio. O entregándoles. Esta información. A los. A las personas. Indicadas. Por ejemplo. Poder generar. Un. Eh. No sé. Un. Tipo de promoción. Para hacer. Mayores ventas. ¿Verdad? Y captar. Mucho más ingresos. Pues. Qué es lo que. Realmente. A las empresas. Les interesa. No sé. Si se ha entendido. Hasta el momento. Lo que es la función. Sumar. El punto. Sí. Hasta el momento. Sí. Se entiende. De verdad. Es bastante. Es bastante intuitivo. Solamente como les digo. Aquí. Tenemos. Uno. Donde. Ocupamos. Tres parámetros. Y. Acá tenemos. La prueba. Donde. Podemos usar. También. Sí. Vamos a continuar. con la presentación. Muy bien. Seguimos acá. Vamos ahora. Con la otra. Función. Y. Esta es la función. Contar. Punto. Esta función. Es una función. De carácter. Condicional. Pero. Fíjese bien. Que está dentro. De la categoría. De funciones estadísticas. Sí. Puesto que. Esta. No me. No me devuelve. Ningún valor. Lógico. Como falso. O verdadero. Sino que me devuelve. Un número. Escuche bien. Sí. O sea. Él cuenta. Si. Me devuelve. Un valor numérico. De acuerdo al criterio. De evaluación. Que nosotros le demos. Por ejemplo. Imagínense. Que tenemos. Un listado. De personas. A las cuales. Les preguntamos. Cuál. País. O cuál. Lugar. Específicamente. Desearían visitar. Sí. O. En alguna vez. Han buscado. En internet. A esa ciudad. O a ese país. Entonces. Por ejemplo. Se me ocurre ahí. Como el ejemplo. Se me ocurre preguntar. Londres. Entonces. Tengo desde. A dos. Hasta a cinco. La cantidad de países. O lugares. Y pregunto. ¿Verdad? A dos. Dos puntos. A cinco. Londres. Entonces. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que me cuente. Cuántas personas. Han. Escrito. Londres. En esa búsqueda. Londres. Y ahí. Me va a arrojar. Un número. Sea cero. Cinco. El número de personas. El total de número de personas. Que estén. Dentro de esa columna. No me va a dar más. Pero tampoco me puede dar menos. Ojo con eso. Y me puede dar menos. Si la condición. Obviamente. No se repite tantas veces. Vamos a ver. Un ejemplo. Sí. Sí. Nos vamos a devolver a Excel. Ya no. Ya casi no nos podemos salir. De Excel. Si ustedes se fijan. ¿Verdad? Ya no nos podemos salir de Excel. Sí. Ok. Tenemos esta tabla. No sé. Me confirman si la ven. Por favor. Sí se ve. Ok. Gracias. Amables. Tenemos esta tabla. Donde tenemos. Una columna de género. Una columna de nombre. Apellidos. Y edad. Sí. Y lo que nos piden ahorita. Solo en este momento. Lo que me piden acá. Es. Encontrar. El total de personas. En masculino. Y el total de personas. En femenino. Sí. Estamos. Entonces. Para esto. Vamos a usar. La función. Que tengo yo. En este caso. La que ustedes. Están viendo acá. Esta función. Calza. Exactamente. En este. En esta. En esta celda. Que estoy seleccionando. Ahorita. Vamos a comenzar. Colocando. El signo. Igual. Ahora la función. Ya no es. Sumar. Sí. Ahora la función. Es. Contar. 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 Punto. Sí. Y abrimos paréntesis. Muy bien. Ahora. Lo que necesito es. Darle un rango. Desde dónde van a. De dónde se van a tomar los valores. Para evaluar. Ah. De toda la tabla de. Perdón. De toda la columna de género. Sí. De toda la columna de género. Luego. Punto y coma. Y ahora va el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Todas aquellas. Que cumplan. Con. El criterio. Que diga. Masculino. Sí. Si le damos. Enter. Ya me tira un valor de 13. O sea. Que de este total de personas. Acá. 13. Son. Del sexo. O del género. Masculino. Sí. Se ha entendido. Esta función. Sí. 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 Solo que. En el contexto. Que presentaste anteriormente. No mencionó. El ejemplo. De la tabla. Que. Vamos a trabajar. Sí. Correcto. Estos son. Ciudades. Perdón. Mencionó. Ciudades. Por ejemplo. Londres. Cuáles son las más visitadas. Y todo lo demás. Correcto. Pero. En este caso. Como también tenemos este ejemplo. Que. Es mucho más visible. Y mucho más. Fácil de entender. Verdad. Ese es el ejemplo. De la presentación. Entonces yo traigo otro ejemplo para que ustedes vean que sí es aplicable, ¿verdad? Veamos acá, ahora en el femenino, ¿cómo sería la función? Me ayudan, por favor. O hagamos algo. En la sala de chat, escríbanme por favor cuál sería o cómo sería la fórmula, la función, perdón, para el caso de contabilizar cuántos son del sexo femenino. Veamos. Escriban ustedes la función en la sala de chat. Ok. Dice Rebeca. Muy bien. Faltó algo ahí, ¿verdad? Pero está bien en el contexto. Está bien, pero si lo escribiésemos así, podríamos no tener un resultado. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, Rebeca, ahí sí. El signo igual, correcto. Muy bien. Según lo que nos comenta Rebeca, debemos de colocar el signo igual, contar punto sí y el rango. Y el rango, ¿verdad? A dos, dos puntos, a veintiséis. A veintiséis, muy bien. Asteriscos, entre comillas, femenino y cerrar entre comillas y luego paréntesis. Y enter, ¿verdad? Y ahí obtenemos que tenemos del sexo masculino trece y del femenino tenemos doce personas, ¿verdad? Las cuales están dentro del, dentro de la tabla. Por acá en el, en el grupo de, en WhatsApp nos pusieron también la fórmula, la función, perdón. Y está correcta. Gracias, Víctor, ¿verdad? Excelente, muy bien, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Que ustedes pueden ver cómo podemos obtener. Pero si se recuerdan, en la presentación decíamos de que esto está tomada por el área, del área estadística, ¿verdad? Y ahora nos estamos dando cuenta, ¿por qué? Porque queremos nosotros, de cierta manera, poder obtener un valor numérico de acuerdo a si estas cumplen con la condición que nosotros le estamos poniendo, ¿sí? Estamos. Entonces, imagínense que, eh, quisiéramos evaluar, yo por acá veo, eh, en los nombres también, podría verse que pudiésemos, eh, evaluar, pero ahí sería un poquito más, eh, eh, complicado porque solamente hay un nombre que, el que se repite, pero. Que no se repite. Ya lo vieron, ¿verdad que sí? David. David, es David el único que sea, que se repite, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, para hacer una búsqueda rápida de esto, pues obviamente no, pero sí lo podríamos hacer, ¿verdad? La función sería, la función sería fácil, contar punto sí, ¿verdad? El rango sería, ahora ya serían los nombres, punto y coma, vamos a poner David, y ahora vamos a darle enter, y vemos que el nombre David se repite dos veces, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, por eso, eh, aquí nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado y también saber en qué momento, ¿verdad? Vamos a utilizar estas dos funciones, ¿sí? En la presentación, les traigo este ejemplo, y este ejemplo está en la plataforma, eh, de, eh, de inglés corporativo para que ustedes lo descarguen y lo podamos trabajar. Me voy a cambiar a ese, a ese archivo para que ustedes y yo lo podamos, lo podamos trabajar. Les comparto mi pantalla de Excel y ustedes me avisan si se ve. Sí, ya la vemos. Ok, muy bien. Ok, muy bien, tenemos esta, esta es una forma de jugar para usar la función contar punto sí. Sí, y me gustaría que, si pueden ahorita, le voy a dar un minuto para que vayan a la plataforma y lo descarguen. Si alguien no lo tiene, me confirma, ¿verdad? ¿Verdad? Para, para hacerle llegar un Excel a, por medio del grupo de WhatsApp y lo pueda usted descargar. Pero ese, este archivo usted lo puede descargar fácilmente de. Ok, Rebeca, entonces lo voy a compartir aquí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, eh, espero que tengan WhatsApp web y lo puedan descargar a sus computadoras. Muy bien. Ya lo he hecho llegar. Me confirman que ya lo recibieron, por favor. Por ahí. Sí, ahorita lo descargo. Vaya. Vaya. Descarguémoslo, por favor. Y si no, no se preocupen, ¿verdad? Acuérdense que este, la sesión queda grabada y una vez finalizada la sesión, yo procedo a hacerla, subir a la plataforma para que ustedes la puedan ver con más tranquilidad más adelante, el día de mañana por la mañana, en algún, en algún espacio que ustedes tengan. Bueno. Mientras descarguen el archivo, les recuerdo, ¿verdad? Deben de estar ingresando a la plataforma y con el día de hoy deberán de tener cumplidas las evaluaciones hasta este tema, ¿verdad? Si usted se adelanta, no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Pero espero que vaya al ritmo de nosotros. ¿Verdad? No se vaya a quedar. Bueno. Vamos entonces a ver este, este, este pequeño juego bastante bonito, como les decía, usando la función contar.si. Aquí todas las funciones van a ser, vamos a usar dicha, dicha función, ¿ok? Tenemos acá cinco juegos o cinco sets de números de veinticinco números en casillas de diferentes colores y tenemos una tabla de resultados en la cual usted, usted debe de generar una función contar.si para obtener lo que ahí se le pide. ¿Estamos? Yo ahorita, espero que ya lo hayan abierto, yo ahorita voy a hacer los primeros tres. Usted va a hacer los otros cuatro y después de que hayamos terminado el video, la sesión, perdón, usted me envía por WhatsApp este, una captura de este, de esta hoja de cálculo. ¿Estamos? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, vamos a empezar con el primero y dice, el primero dice, cuente todos los números mayores que diez en los amarillos. ¿Cuáles son los amarillos? Es este rango, miren. Entonces, ayúdenme. Iniciamos colocando igual. Contar.si y abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser el rango? Hágalo con el mouse para que no se vaya a equivocar acá. De un clic desde diez y vayas hasta cincuenta sin soltar el mouse. Y mientras yo dibujo ese rango, acá en la función se están escribiendo los rangos, el rango de las, de estas celdas que estoy seleccionando. ¿Sí? En este caso sería desde B4, dos puntos, F8. Este es B4 y este es F8. Ahora que ya tengo el rango, doy punto y coma y ahora voy con el criterio. ¿Qué es lo que me piden? Que sean mayores. Mayores que diez. Que diez. Tiene que incluir el diez. Sí. Vea bien lo que dice. Mayores que diez. Sí, no dice igual. Mayores o igual. Correcto. Correcto. Entonces debemos de colocarlo como mayor que diez. Entonces, nuestro primer resultado. Veamos. ¿Será eso verdad? ¿Verdadero? Veamos. Como no incluye el diez, ¿Verdad? Tiene que ser entonces el ocho. Ocho, ocho números son los que sí cumplen con la condición de ser mayores que diez. Veamos. En la primera línea, no. En la segunda hay uno. En la tercera hay uno. Ya llevamos dos. En la cuarta hay uno, dos, tres. Ya llevamos ahí cinco. Y en la última tenemos uno, dos, tres. Y llegamos a ocho. Entonces, sí está bien, ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Ok. Seguimos con el número dos. Acuérdense que yo les voy a hacer los primeros tres y usted me va a mandar los últimos cuatro. El segundo criterio que nos pide dice, cuente el número de veces que aparece el cincuenta en los rojos. Muy bien. Vamos de un solo, nos vamos a ir. Igual, contar punto sí y abrimos paréntesis. ¿Cuál es el rango? Desde B14 hasta F18. Ponemos punto y coma y el criterio va a ser que sea igual a quién? Cincuenta. Porque nos pide que sea exactamente esa cifra. ¿Cuántas veces el cincuenta se repite en ese cuadro de colores rojo? Le damos Enter. ¿Cuántas se repiten? Entonces, veamos. Sí, ¿Verdad? Aquí están los dos que se repiten. Mira, de ahí todos los demás son distintos de cincuenta. Por eso es bonito este juego. Bastante bonito. Bien intuitivo. Veamos el último. El último dice, ¿Cuántos números mayores que veinte hay en los morados? ¿Ok? Es este. Entonces, nos vamos de un solo también. Igual, contar punto sí. Abrimos el paréntesis y seleccionamos el rango de los morados. Y ahora aquí, ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cómo sería el criterio? Mayores que veinte. Así como lo he dicho, ¿Verdad? Mayores que veinte. Mira. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y dice que solo hay tres que cumplan con esa condición. Veamos si es cierto. En la primera fila no hay, en la segunda no hay, en la tercera hay dos, en la cuarta no hay, y en la quinta solo hay uno. Entonces, sí se cumple. Vamos a entonces, esto les va a quedar ahorita para que ustedes lo puedan hacer. Es, ¿Cuántos números menores que uno hay en el celeste? ¿Cuántas veces se repite el cinco en los amarillos? ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? ¿Y cuántas veces se repite el número cuatro en los cinco conjuntos? Aquí les voy a decir cómo van a ser. En los cinco conjuntos es desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Desde B4 hasta B18. ¿Sí? Porque usted lo podría hacer aquí, luego aquí, aquí, aquí y aquí. Pero si estuvieran, si tuviera información estos espacios en blanco. Pero como no tienen información, lo podemos seleccionar de un solo. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? ¿Sí? Bien entretenido y bien claro. ¿Verdad que sí? Acuérdense que la idea es de que nosotros aprendamos, ¿Verdad? Practicando. Y esto nos va a ayudar bastante a encontrar, a poder encontrar el verdadero sentido de la función contar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Ok, entonces aquí en la, en este trabajito que les va a quedar a ustedes de tarea, ¿Verdad? Deben de completar, deben de completar los últimos cuatro que se encuentran ahí en lo que es este archivo de Excel. Y poder así desarrollar un poco más el funcionamiento de la función sí. Ok, no sé si hay dudas hasta el momento. No, es el momento de mi parte, no. Ok. Ajá, Alexandra. Sí, ojo ahí, ¿Verdad? Aquí Alexandra me hace una pregunta, me dice. Y en el que dice cuántos números positivos hay, bueno, ¿Cómo hacemos ahí para saber si un número está dentro del rango de positivos o negativos? ¿Cómo sería en ese caso? A ver. Que sean mayores que, ¿Qué? ¿Cómo lo podríamos estructurar? No, 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 no sé, te pregunto, ¿Cómo serían ahí los mayores, los números positivos? Por ejemplo, ¿Cero es? Cero es, es neutro, correcto. Entonces, ¿Cuándo empiezan a ser positivos? ¿Que sean mayores que uno? Cuando son mayores o iguales que uno. Mayores o iguales. ¿Cómo se pone eso? Mayores o iguales que uno. Ah, ok, muy bien. Lo voy a colocar aquí en el, en el, en el, ¿Cómo se llama en el chat? Es mayor o igual. ¿Sí? Así con esos dos signos, nosotros vamos a establecer, eh, qué es, eh, qué van a ser positivos. Ahora bien, ¿Qué pasa? Si yo les digo ahorita, ah, por ejemplo, aquí hay un cero en el, en los verdes. Pero hay un cero punto uno. Lo vamos a probar entonces, si gustan. Este lo vamos a desarrollar acá. Ah, lo voy a poner acá para que quiepa. Entonces, vamos a poner contar punto sí. El rango, ya sabemos cuál es. Es todo el verde. Punto y coma. Ahora, ¿Cuál es el, cómo sería el criterio entonces? Mayores o igual que uno. Mayores o iguales que uno. Pongámoslo. Mayores o iguales que uno. ¿Incluye el uno? Sí. Muy bien. Me dice que hay veintidós. Aquí hay veinticinco números. Miren. Y me contó veintidós. ¿Estará correcto? No. Cero punto uno y cero punto cuatro son positivos también. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, ¿Cómo sería entonces acá? Pongámosle o cambiémosle mayores que cero. Cero. Ajá. ¿Y quién es el único que no, no se incluye? El cero. Cero. Correcto. Entonces, ahí evalúo yo a todos los que son positivos. Solo los positivos. ¿Sí? ¿Qué tal si este seis fuera menos seis, por ejemplo? Y yo quiero evaluar los negativos. Ah, contar punto sí. Y el rango punto y coma y el criterio, ¿Cómo sería? Menores que cero o no. Sí, claro. Sí. Menores que cero, sin incluir el cero. ¿Por qué no incluir el cero? Por lo que dijo Mario. Deutro. Correcto. No. El cero no es ni positivo, ni es negativo. ¿Sí? Uno. Que también son positivos. ¿Verdad? Ojo con eso. Entonces, esto les va a quedar ahí, ¿Verdad? De tarea. Muy bien, recordarles, ¿Verdad? Nuevamente, esto se les, se nos hace a nosotros para estarles recordando constantemente, ¿Verdad? El hecho de que, el hecho de que ustedes estén entrando a sus, a su aula virtual, ¿Verdad? Hoy desarrollamos el objetivo 1.6. El video está acá, ¿Sí? Este video es, eh, para que ustedes lo hagan, ¿Verdad? Y por acá están lo que yo les mencionaba, los dos archivos de Excel para descargar. El grupo de la tarde me mencionaba de que cuando descargaba los archivos, por lo regular, me les aparecía una etiqueta que decía, algo así, decía esto, permítanme que vean. Decía esto, ¿Sí? Y decía, habilite, eh, ustedes, si ustedes están en este modo, donde dice vista protegida, ustedes no pueden modificar nada, ustedes deben de darle clic, aquí donde dice habilitar edición, para, ah, permítanme, ah, la parte de compartir, permítanme. Se cierra Excel y se vuelve a abrir, pero ahora, ahora sí puedo, ¿Qué? Ahora sí ya puedo editar el archivo, ¿Verdad? Entonces, este es una, es un ejercicio que está ahí en la plataforma, que también lo tienen que desarrollar. Vean, tenemos acá el video. Ustedes vean el video, por favor. ¿Verdad? Para que ustedes puedan, eh, puedan ustedes ver cómo se hacen estos ejercicios. Y también pueden resolver estos que están acá, ¿Verdad? O sea, una consulta, a mí me habilitaron hoy, eh, descargar la plataforma. Ajá. Pero no, no pude acceder a los videos y le, eh, le di a la pestaña donde está el icono de videos y no, no lo abrió. No se los... Podríamos probar ahí contigo para ver cómo se hace. Ok, no sé si se va a escuchar. Permítanme un momento, voy a minimizar esto. Este es el video de, de esta sesión. Me, no sé si se va a lograr escuchar, me confirman. Nada. ¿Se escucha? No. Ajá, por eso les digo de que en este, en este sentido no puedo transmitir video desde Zoom, desde YouTube, perdón, en este caso, hacia Zoom. Ahí sí, ahí sí no sé. Sí, pero si te regresas a la pantalla inicial donde están, eh, los cursos que vas pasando y aparece como la cinta de un video, ahí tienes que acceder a la cinta del video, vea, abrirlos y eso te va a abrir un video. Correcto. Pero no, no, no se estuvo. Ustedes no, no tienen acceso a estos videos, vaya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, me voy a, me voy a tomar la tarea ahorita que estamos acá para que no haya ningún problema. Le voy a poner el video de la función sí. ¿Verdad? Luego sería video dos. El video dos sería este, el de la función sí anidada. Se lo voy a compartir de forma individual. Y el video tres, que sería este, el de hoy. El que tienen que ver hoy. Sería funciones condicionales. Entonces ya, ya a ustedes les queda esos tres videos para aquellos que tienen ese problema. Pero por favor, si gustan, les recomiendo que por favor manden un correo electrónico para que se les pueda hacer un seguimiento del problema que tienen con los videos. O verifiquen su navegador si necesitan actualizarlo, porque a veces puede darse el problema de que nuestro navegador esté desactualizado. También recordarle, ¿Verdad? A todas y a todos de que hasta el día de hoy deben de llegar hasta el laboratorio tres. Deben de tener contestada. Hasta el laboratorio. Ya en los dos anteriores. Ok, muy bien, excelente. Entonces, ahí ustedes van a ir desarrollando las diferentes actividades. ¿Verdad? Para, y acuérdense que estos videos son complementarios a lo que nosotros hacemos acá con ustedes. Entonces, ojo, hay que tener, hay que checarlos también, ¿Verdad? Para que nosotros, pues bueno, de una u otra manera, pues vayamos aprendiendo y diversifiquemos en los ejercicios. El día de mañana, le voy a estar entregando el cuadernillo de trabajo de esta semana. Van a ser cuatro ejercicios, ¿Verdad? Donde se le va a proveer la explicación de cómo se saca la función, cómo se estructura la función. Y usted va a desarrollar el ejercicio. Ese sí se lo voy a pedir que cuando lo termine, me lo devuelva por correo electrónico. Para yo revisarle y yo, este, constatar de que sí, ¿Verdad? Se está poniendo en práctica lo que nosotros, lo que nosotros les estamos proveyendo acá dentro de lo que es la plataforma. Entonces, recuerden, por favor, de que no se les olvide los que ya tienen sus cuentas de acceso, ¿Verdad? Entrar y los que tienen problemas, pues en el correo de que se les envió la información, ustedes pueden mandar ahí un correo contestando donde ustedes tienen problemas para ingresar con la, con los videos, ¿Verdad? En este caso que el compañero Mario dice que tiene problemas. No sé si alguien más ha tenido problemas con los videos. No. Ok. Y si no, pues como les menciono, ahí les, ahí les dejo los, eh, los cuatro videos de esta semana. Para que ustedes los puedan ver desde el WhatsApp, ¿Verdad? Para que no haya excusa, eh, de que, ah, que piense que se me, ¿Verdad? Se me estaba presentando este inconveniente. Como les digo, podría ser el navegador, ¿Verdad? Que está, puede que se les haya, este, desactualizado. Y por eso ustedes no pueden, eh, ver los videos. ¿Ok? Eh, preguntas. El archivo de Excel de tarea, ¿Sí? Ese, recuérdense que lo pueden encontrar acá en la parte de abajo del video, ¿Verdad? En la parte de abajo del video, ahí dice, ahí está. En el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Entonces está uno con contar.sí y el otro con la función sumar.sí. Así es que, eh, hay trabajo pendiente, ¿Verdad? De esto. Y, este, el día de mañana les voy a dar una indicación para que los ejercicios que, que están en la plataforma me los hagan llegar en un correo electrónico. Todos los ejercicios para, eh, hacer una revisión rápida de ver cómo, cómo van ustedes con el desarrollo de las, de los videos, ¿Verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Pero este ejercicio que vamos a hacer ahorita solo sería un pantallazo para el cuadro. Porque vamos a terminar, ¿Verdad? Correcto. Eso solamente es para verificar yo de que si lo hicieron y se tomaron el tiempo para realizarlo. Y lo voy a esperar ahí en el grupo, en el grupo de WhatsApp. Por acá ya, ya empezaron a caer algunos, Rebeca, Roxy, ya lo terminaron. Ya lo voy a revisar por ahí, ¿Verdad? Entonces, eh, eh, como les digo, ¿Verdad? Ya se acerca el, el laboratorio número cuatro. Esas son cuatro preguntitas, ¿Verdad? Siempre de lo que hemos estado viendo. Y, este, el día, el día de mañana, este, pues, les estaría proveyendo lo que es el cuadernillo, ¿Verdad? Van a hacer ejercicios sencillos. No se preocupen de que van a hacer, ah, la, la gran cantidad de, de ejercicio. Pero yo les voy a proveer un archivo de, de, de PDF o un archivo de Excel para que ustedes lo, eh, lo terminen. Así como estos que se los han, eh, proporcionado aquí dentro de la plataforma. Y para que ustedes fácilmente los hayan, los puedan desarrollar. ¿Verdad? Este, bueno, entonces quedamos ahí, ¿Verdad? Con esa tarea. Eh, voy a quedar pendiente ahí con las personas que me hacen falta que me lo envíen. Eh, se conectaron el día de hoy. Eh, nos hemos conectado once personas. Eh, en teoría tendría que recibir, eh, diez, ¿Verdad? Diez, este, capturas de, eh, de los ejercicios realizados. No sé si hay alguna pregunta o no sé si tengo a alguien del equipo de inglés corporativo. Para no esperar los, los, los diez, las diez capturas. Ahí me confirman, por favor. Todos son participantes del curso, ¿Sí? Sí. Yo creo que no hay ninguno de inglés corporativo. Entonces, muy bien, ya recibí, no sé de quién es este, de, porque no los tengo como por nombre, ¿Verdad? Dice Constancia Ventas. No sé de quién es. Creo que en el, en el último ejercicio, creo que ahí, no sé si rapidito lo puede explicar, porque no ya va a cómo tomar todo el, el, el universo de números. Ah, vaya. Vaya, si gusta lo hago desde acá. Eh, lo voy a compartir rápido en pantalla. Para hacerlo. Acá sería, para tomar el rango, sería desde diez hasta, desde B cuatro, perdón, hasta B dieciocho. Este es el rango. Como estos están vacíos, ¿Sí? No nos van a afectar en nada. ¿Por qué? Porque la función contar va a contar donde haya números, donde haya valores numéricos en, en, en las celdas. Ok, de acuerdo, listo, gracias. Ah, pues sí. Ok, Rebeca, muy bien. Entonces, eh, eso ha sido todo. Agradezco la puntualidad de, de los que han podido ingresar al, al inicio, ¿Verdad? Y, pues, eh, si no hay ninguna otra pregunta, pues nos veríamos el día de mañana. Pasa el feliz noche. Feliz noche. Muy amable, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.